Que te voy a andar rogando, ni que estuvieras tan buena Si me la paso tomando, y así será hasta que muera No has de cuenta tus desprecios, cuando no es la borrachera Y que aguante tus desprecios, ni que estuvieras tan buena Si te entregué mis amores, y así será hasta que muera Es más, a ver rencores, yo me largo a la parranda Ahorita calo la banda y agarro la fiesta por ser ya seguido Y si borracho te busco, no me abras la puerta que vuelvo contigo Volver contigo era broma, quien te manda a ser tan crona Ni que estuvieras tan buena Y así como, ni que estuvieras tan buena chiquitita Como te voy a andar rogando, eso Que te voy a andar rogando, ni que estuvieras tan buena Si me la paso tomando, y así será hasta que muera No has de cuenta tus desprecios, cuando no es la borrachera No has de cuenta tus desprecios, ni que estuvieras tan buena Si te entregué mis amores, y nunca te falto nada Es más, a ver rencores, yo me largo a la parranda Ahorita calo la banda y agarro la fiesta por ser ya seguido Y si borracho te busco, no me abras la puerta que vuelvo contigo Volver contigo era broma, quien te manda a ser tan crona Ni que estuvieras tan buena Ahorita calo la banda y agarro la fiesta por ser ya seguido Y si borracho te busco, no me abras la puerta que vuelvo contigo Volver contigo era broma, quien te manda a ser tan crona Ni que estuvieras tan buena De carnet ¡Gózalo! Saluditos, saluditos para todos los amigos ahí Que están en filmación de este súper concierto De orquesta de carnet, desde que están ganando con ustedes Para Guatemala y el mundo Sigue la fiesta, sigue la fiesta Contentos, contentos de poder acompañar a toditos ustedes Ahí con mucho cariño vamos a saludarlos, por supuesto Alegría, alegría, alegría en este 15 de septiembre de este año 2018 Ahí la Correa de Vintero para que pasen a la pista de baile Ahí tenemos la primera pareja también ahí Contentos, contentos, bienvenidos Y esto dice El hijo Jesús era un muchacho, el hijo Jesús El hijo de Doña Susana, el hijo Jesús Este chico era muy malo, pa' levantarse temprano Dicen que nació cansado, el hijo Jesús No tenía ningún amigo, el hijo Jesús No tenía ningún amigo, el hijo Jesús No tenía ningún amigo, el hijo Jesús No tenía nadie que contaba, porque todo lo robaba Tenía diez tuñas muy largas, el hijo Jesús ¡Eh! 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 En la playa se bañaba una niña angelical Y acariciaban las olas, su figura escultural Al entrar a la caseta a quitarse el bañador Su bañero le decía con acento de cantor Tápame, 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 tápame Que estoy bojada, si tú quieres que te tape Ven a mí, cariño mío Tápame, 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 tápame Que tengo frío, si tú quieres que te tape La felicidad soñaba Y son viejitas pero sabrosos Para que lo escuche Valeriano Vázquez Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa Se fue a bailar Y cuando estaba sentadita en la arena Me dijeron con su boquita Ven que vamos a bailar Rosa María Baila mi cumbia mamá 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 Y son las viejitas Pero con orquesta De Carmen Seguimos, seguimos al ritmo de De Carmen Para ustedes, con mucho cariño Para la gente especial A los que están bailando Saludos, buenísima onda Hay que seguir bailando Y disfrutando de nuestra música Desde que te hacen algo Orquesta De Carmen Para los amigos de ahí De De Díaz Que se encuentran compartiendo En este día Super especial El 15 de septiembre De este año 2018 Saluditos a todos los amigos Que nos visualizan A través de las cámaras Que se encuentran aquí compartiendo En esta noche Ya estamos en la nochecita De este día sábado Bienvenidos Y esta es la cubia ¡Esto es un escándalo! 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 Siempre en la misma rutina Y nos vemos por las esquinas Bebitando el que tira ¡Esto es un escándalo! 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 Es un escándalo, es un escándalo Y ahora sí, vamos a mover la colita, señores. Y a ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. Y a ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. La mueve el ticurú y la mueve la va a llenar, la mueve el cocodrilo y la riza no hay en la celda. También la mueve mi perrugada, pero tiene un hueso y la mueve para dudar cuando se mira el despejo. Y a ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. A ver, a ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. La 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 Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Música Música Abre tus ojos, mírate arriba, disfruta la cosa buena que tiene la vida Oye lo mi amor, porque suena, suena, Orquesta de Carmen Música 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 Oye acknowledgement baquista por favor Como te quiero chiquito, ahí estamos, gracias Mis ojitos lindos Ahora fue Saludos, saludos por allá, para Cruz Chial No sé qué pienses hoy Están letando a mi vida Nunca pensé Sonreír así Y haces felices Mis días Yo no sé qué pienses hoy Que conoces mi pasado Soy un fracasado En el amor Y tú nunca Has amado Por eso me tengo Que iré aquí No es algo me está pasando Es algo herido Es algo herido Que veo en ti No me estoy enamorando Que he hecho cobarde en esta manera de sentir Que al final Habrá dicho sufrir Quisiera abrazarte y no puedo Y si no lo hiciera Y si no lo hiciera Me quedo A realizar esta ilusión tan prohibida ¿Cómo entender en mi vida? ¿Cómo entender en mi vida? No hay aquí perdón Un lugar sin cicatriz El final Al final Habrá dicho El final Y si no lo hiciera Así que no lo hiciera Y yo no puedo Ahí están presentes. Hola, 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 hola. La familia Castro también se encuentra por ahí. Mi amigo Alex Castro. Ahí está Alex Castro. Ahí en los encuentros lo encontramos. En los encuentros lo encontramos, ¿verdad? Pues sí, ahí estamos. Pero se encuentra la más llenita también. A los amigos, por supuesto. De la grande. ¡Ay! Y esta va. Para decir saludcita, mi amigo. Porque suena, suena. De carne. ¡Ay! Rosita de oliva. Hoy sí. Blanca, flor y vieja. Me das un besito. Cuando haya lugar, cuando haya lugar, me mandas decir, yo soy homensito y te puedo cumplir. Me paro en la esquina, al verla pasar. A ver si se duele. A ver si se duele. Hacerle pregunta, ¿por qué lloro yo? Y esto va. A los amigos que están brindando con nosotros, ¿eh? En una caola de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un borróncillo, a su caola llegó. Si usted quiere sacarme, con usted yo me voy. Y el pobre gorróncillo, ella se enamoró. Y el pobre como pudo, los alabres rompió. Y la ingrata calandria, después que la sacó, tal luego se vio libre. Y el pobre, voló, voló y voló. Y el pobre gorróncillo, todavía la siguió. Pa' ver si le cumplía lo que le prometió. La malvada calandria, esto le contestó. Y a usted no lo conozco, mi presa he sido yo. Contestó el gorróncillo, luego se regresó. Se paró en un manzano, lloró, lloró, lloró. Y ahora en esa caula, pendiente del balcón. Se encuentra el gorróncillo, cantando su pasión. ¡Ay, Dios mío! ¡El amor! Esos son los míos, eh. Saluditos, saluditos para todos los amigos de ahí. Me quedo muy contentos de ahí, están llegando. ¡Saludita, saludita, compadre! Vestida de color y rosa, como flor hermosa, te acercaste a mí. Luciendo tu sutil encanto, con tu cuerpo santo, te abrazaste a mí. Bajabas con amor y tu cara, como avergonzada, cuando te besé. Recuerdo cuando me invitabas a que jugueteara, cuando te canté. ¡Vestida de color y rosa! Vestida de color y de rosa, Vestida de color y de rosa. Vestida de color y de rosa. Vestida de color y de rosa. Te quiero porque tienes cosas muchas, muchas cosas. ¡Mucho tienes tú! ¡Ay, ay, cha, 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 cha! ¡Eso! ¡Arriba ese ánimo, arriba ese ánimo, señores! Queremos verlos bailar con orquesta de Carvel. Anímense. Si no tienes pareja, se puede bailar hombre con hombre, mujer con mujer. La cosa es que usted se la pasa. ¡Súper bien! Niños y niñas también pueden bailar, ¿eh? También mío Julio Castro, Alex Castro, perdón. Ahí estamos. ¡Saludcita de la buena! ¡Arriba, arriba de la chela! ¡Eso! ¡Salud! ¡Vamos con eso, eh! ¡Suena, suena! ¡Vamos con eso, eh! ¡Pero qué bonito, qué bonito! ¡Poniendo de sabor, poniendo de sentimiento! ¡Pero con de Carmen! ¡Perdóname, mi amor! Por lo que ha sucedido Culpable sé que he sido, pero así he sabido Que si algo eres tú Lo que yo quiero más Lo que me llena el alma Y hoy la herida sangra Porque ya habías jurado Que no regresarás Para que no te vayas Para que no me dejes Inventaré mil cosas Toda tuya, hermosa, no más Para ti Para que no te vayas Para que no te vayas Que esté siempre a mi lado Y a borrar el pasado Lluviéndome a ti Y a ti Y a ti Y a ti Afortunadamente Y a ti, a ti, a Dios, a tal vez Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida en el beso Y como alba la fiebre Que se metió en estrañas Y soñó conmigo Que el otro la plaga Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo a ella Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida en el beso Y junto al mar la rieve Que se metió en estrañas Y soñó conmigo Y soñó conmigo Que no solo la playa Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo, yo no puedo olvidarla Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos El recuerdo musical Esto es de Carmen Para que lo bose Felicidades a la gente Que está bailando ¿Cómo dice? Un poquito de monitor Por favor Oye, 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 oye Vamos a saludar a Alex Castro Ahí, el compadrito Ahí, saludita De la buena compadre Ahí estamos, ahí estamos A todos los amigos y amigas Vamos a saludarnos También que están con nosotros Eso, qué buenísimo Venga, venga Brincadito, brincadito Víbelos, víbelos, víbelos Vamos a bailar Algo que sabe rojo Que toda la gente viste a demostrar Que se me llama un rico Con esta canción Que vamos del ritmo Desde el corazón Dentro del norte Y de Guatemala Y del occidente Y gente pichada La gente se mueve con mucha emoción Adelante, espacios, pasitos, perrón Vamos a bailar Algo que sabe rojo Que toda la gente viste a demostrar Que se me llama un rico Con esta canción Que vamos del ritmo Desde el corazón Dentro del norte Y de Guatemala Y del occidente Y gente pichada La gente se mueve con mucha emoción Adelante, espacios, pasitos, perrón Y venga, venga, venga Se ha animado a la gente Marisa, ahorita Que disfruta Del pasito, perrón Que llega, que llega, que llega Hasta este maravilla salgar Quiero condenarle Y esto dice Pasito, perrón 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 la siento con este tema a las chicas de ahí de la foto brindadito, brindadito muchas gracias, muchas gracias chicas vamos a bailar algo que se aferra porque toda la gente brinda de emoción se me hagan rico con esta canción tomamos el ritmo de ese corazón el centro del norte y de Guatemala y del occidente hay gente avisada la gente se mueve con mucha emoción pero entonces cuando vamos a ir a bailar algo que se aferra que toda la gente se aferra se me hagan rico con esta canción tomamos el ritmo de ese corazón el centro del norte y de Guatemala y del occidente hay gente avisada la gente se mueve con mucha emoción y vamos de nuevo y vamos de nuevo con toda la gente bonita que nos visita a diferentes lugares y disfruta de mi súper concierto como a mí hasta dejarme pero qué bonito, qué bonito, qué bonito brindadito, brindadito, brindadito eso, ¿cómo dice? brindadito, brindadito, brindadito brindadito, brindadito, brindadito eso me gusta y es lo que dice para abajo para abajo para abajo y más abajo para arriba para arriba para arriba para arriba y suena suena de carmen de carmen y ahora hay rolas, 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 rolas que estamos solicitando señores queremos ver más gente en la pista vamos a bailar póngase a bailar pero con orquesta de carmen señores no lo piensen y vamos con esto que dice y suena así porque suena, suena no me quiero bañar no me quiero morir porque ya me pegó la gripa poquito por aquí poquito por allá el catarro lo que me quita me quiere bien estar no me voy a dejar porque me duele mi calquita te limón con tu dedo yo no quiero felicidad ay, ya me pegó la gripa el catarro se me quita y yo no quiero unas cubitas pero no me voy a dejar pero no me voy a dejar ay, ya me dejó la gripa el catarro se me quita ay, ya me dejó la gripa me me trajo su aspirita ay, ya me dejó la gripa el doctor no me dejó clarita ay, ya me dejó la gripa me quitaron la cervecita Y me quitamos la cervecita, compadre Salucita, salucita No me quiero mañana, no me quiero mojar Porque ya me tengo la gripa Poquito por aquí, poquito por allá El catarro no se me quita Me quedé bien, no me voy a dejar Porque madre de mi alquila Delimo con collar que me ponga nomás Yo no quiero medicilita Ay, ya me tengo la gripa El catarro no se me quita Ay, ya me tengo la gripa El catarro no se me quita Ay, ya me tengo la gripa Que me traigo una espirina Ay, ya me tengo la gripa Tengo todo este cocavita Ay, ya me tengo la gripa Le quitaron la cervecita ¡Pobrecito Tommy! Le quitaron la cervecita ¡Pobrecita! ¡Eso! Oye, lo que rico Uy, uy, uy Se van a aplaudir No se nos vamos ¿Qué pasó? Bueno, por ahí dice Que ya estamos en lo oscurito Así que yo creo que ahorita Tiene un poquito más de valor ¿Verdad que sí? Un aplauso en los que se sienten 100% orgullosos De ser guatemaltecos ¡Una bulla! ¡Oh! Una muestra, un botón ¿Verdad? Los chicos de Descargo Son extranjeros Les cuento ¡No se me enteran! ¿Dónde están los guatemaltecos? Señores, ¡una bulla! ¡Venga! Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos, Carlitos Vamos con más Complacencia, saludos, tres Eso, ¿viene? ¡Apítate! 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 Cuando yo había llegado Y buscó, como siempre Yo tengo un recado Un nombre de lasborras A la billetera Ya me han bajado El tiroto bailando y atrás de gente sin estar volando Señorita que sube desarrelegando puente al atorado Yo no vine imponerando con el vacío en la mano De muchas casas de verdad, pero me fue elegante Yo me tomo este camión así solo va a que este movida Cuando ya quito para cárcel, el mundo va a tener una partida ¡Sí, cielo! Que dolor de cabeza cuando en el bus todos toman cerveza En la camioneta haciendo relajo, vanos de dejar ver De ganas deseado el último bus para la gente acosada Ya se mira al centro y falta una hora porque esto está bueno ¡Ay, qué alegre el bus! Es por la carreta Ya nos han rebasado Vamos en bicicleta Voy de brisa mi trabajo Se cayó una señora ¡Ese niño que llora! ¡Ay, qué alegre el bus! Es por la carreta Ya nos han rebasado Vamos en bicicleta Voy de brisa mi trabajo Yo no tomé un atajo Se cayó una señora ¡Ese niño que llora! ¡Al manto! ¡Manto! 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 ¡Rica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿En el caden? ¡Sí! ¡Ay! ¿Cuántos están contenidos esta noche? ¡Arriba la mano! 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 Y dando una vueltecita, y dando una vueltecita, y dando una vueltecita, y dando una vueltecita Oye, y suena, suena Eso No sonríes como antes Es el juego del amor, y cariño sin ti, sin tener una noción, sin sentir el calor, en tu mente moriré Sin querer estoy llorando, todo me voy a confiar Sin nada te están diciendo Me he dejado el pelo, y te haré Sin saber el motivo por el cual me ha dejado, me ha dejado Oye, sigue el popó Suena, suena Mira como te quiero, mira como te amo Mira como te quiero, mira como te amo Estoy llamando, estoy buscando Estoy llamando, estoy buscando Mira como te quiero Recordar el coser a vivir Dímelo Quiero mirar, realmente el sol, sabiendo que no puedo Quiero llegar, hasta más allá, sabiendo que solo muerto Es como querer, mujer, a ese corazón, que hoy, otro es el dueño Ya, no la molestaré, no me puede querer, y ni yo te voy Solo sé si mañana, la veré en mi brazo Solo sé si tu marcho, cuando la conocí Ay, 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 ay ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Huy! ¡Huy! Si la encuentran por ahí, díganme que estoy muy bien Si la encuentran por ahí, díganme que estoy muy bien Se burló de mi cariño, se burló de mi querer Se burló de mi cariño, se burló de mi querer Cuando otra la quería, por otra me abandonó Cuando más no la quería, por otra me abandonó Me dejó solito y triste, ahora que la hago yo Me dejó solito y triste, ahora que me hago yo Si la encuentran por ahí, díganme que estoy muy bien Si la encuentran por ahí, díganme que estoy muy bien Me dejó solito y triste, ahora que la hago yo Me dejó solito y triste, ahora que la hago yo Con dinero de nuestro trago, que yo quiero olvidar mis venas Con dinero de nuestro trago, que yo quiero olvidar mis venas Ella me dice que soy culpado, yo me la paso de palo en palo Con dinero de nuestro trago, que yo quiero olvidar mis venas Con dinero de nuestro trago, que yo quiero olvidar mis venas Hoy mis amigos se rienten de mí, porque estoy borracho y no soy feliz Dinero de nuestro trago, que yo quiero olvidar mis venas Dinero de nuestro trago, que yo quiero olvidar mis venas ¡Mambo! ¡Sigue el mambo! ¡Porque suena, suena! ¡Decarte! ¡Porque suena! ¡Aмbo! ¡Fails! ¡Sigue elantal ha sido una alegría con todos ustedes! Un gusto enorme poder saludarles, una alegría muy grande poder compartir nuestra música con todos ustedes Con mucho cariño y de manera muy especial salvando a todos los amigos Que nos visitan en diferentes lugares Bienvenidos y bienvenidas a todas las familias Que se pongan a bailar en la pista ahí Y se pongan a disfrutar de este super concierto Porque suena y suena De Carver Y se soltaron los caballos Y se pongan a disfrutar de este super concierto Y se pongan a disfrutar de este super concierto Y se pongan a disfrutar de este super concierto Y se pongan a disfrutar de este super concierto A caballito de palo 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 A caballito de palo